TBCD Deportiva Online Este domingo Reinauguración de la cancha De Tobosi del cuarto Diez de la mañana Veteranos de la aurora de Tobosi Versus Veteranos del cartaginés Campeones de la CONCACAF 1994 1994 Vívalo 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 Disfrútelo en vivo En vivo A través de las diferentes plataformas De TBCD Deportiva 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 Te esperamos Este domingo cinco De junio A partir de las diez de la mañana Transmisión en vivo En vivo TBCD Deportiva Deportiva TBCD Deportiva